Atención, este sábado primero de octubre, VX Club te presenta, Neon Park, con la presentación estelar de, DJ Darry, el apoderado de Rosario, y con él, Richard García, DJ Residentes, Osmar T.M. y, Mel Bertrón, sábado primero de octubre. Ven y disfruta con nosotros de esta ruta, donde te ofreceremos, la mejor música, trago o cortesía, show de strippers, show de quimero, rica de servicios, sesión fotográfica, y mucho más. Vestimentas en informal obligatoria, no se permiten otras verduras ni bolsos de helado, cero armas, cero gloria. Cero armas, cero gloria. En la animación, Luis Cortesía, entrada general, 1500 Bolívaris. Dirección, avenida Casanova, calle Humboldt, a 150 metros de Hidrocapital Chachaito. Te esperamos, te esperamos. DJ Darry, el apoderado de Rosario.